y con la gente vamos a seguirle otro, otro ratito más a esto de The Legend of Zelda Link to the Past Ya por fin salió el sol en el estado de Urango, pero ahorita está siendo más hirio de lo normal ¿Dónde? 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 Esta es mi casa Está chido, pero... A ver Otra vez gastando flechas a lo menso Usted está aquí Tengo que ir por allá Pero... Pero, pero, pero Mira, ahora sí puedo levantar esto Ay, no me salí como yo quería Por cierto, ¿por qué tengo...? Se voy por allá, ¿qué...? Vamos al lago Gilea Ahorita se me congenian las manos Acá por acá No sé por qué, creo que necesito 500 rupias primero Antes de... No, maldito... Necesito 500 rupias Sí, dime... Sí, dime... Necesito 500 rupias y me las ando gastando No manches No manches ¿Qué? Yo pensé que me iba a quitar 10 rupias Eso es una... Una estafa Eso es un robo Ah, esto no es por levantar Ah, esto no es por levantar Y me puedo ir por acá Bueno, primero vamos a conseguir 500 rupias Bueno, se muerense ¿Dónde veo rupias? ¿Dónde veo rupias? No me acuerdo si yo tengo el... No, no lo tengo Welcome to the magic shop Ah, caray Ah, no es cierto Ah, caray No tenía polvos mágicos Si esas cosas le aventabas polvos mágicos Este... Se transformaban en unos objetos raros No puedo levantar estos Creo que no ¿Y este? No Pero pues vámonos por aquí Un chiquito perro loco No sé por qué anda ladrando Ayer como a las 3 de la mañana Aquí en mi casa En su casa Bueno, a una cuadra de aquí Se escuchó un gran golpe Y pues no sabía No sabía si lo estaba soñando O qué Y ahorita que me levanté Y salí a la calle Pues ya vi que Debido a las lluvias Una pared se remojó bastante Pues se cayó No sé si a dónde tengo que ir Ah, es por acá creo ¿O no? Ups ¿Por qué tengo que ir más arriba? Está chido Como se escucha la Cascada Y me volví a caer No manches Ah, mira Sí, se movió ¿Y por qué me ando cayendo? ¿Y por qué me ando cayendo? ¿Y por qué me ando cayendo? No, no ¿Esto qué? Ups No sé por qué siento Que voy a llegar Y me van a decir que no Estoy segurísimo Que necesitaba Quintas rupis Para eso No creo Y perdí O tal vez no Se supone que esa gran sora Me va a vender las aletas What do you want Do you have something To ask me? Sí Ah, sí me estoy 500 rupis Ah, maldito sea Dos horas después 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ahora tú rescatame Ay, 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 no me haces cruzar No me haces Estupida cosa Por serio, sí, vámonos para arriba ¿Había algo aquí? No me acuerdo No sé Creo que aquí hay otra Otra entrada para la escuela de los ladrones Sé que estaba en esa montaña, pero no sé exactamente la ubicación Perdón, aún no es por abajo O por arriba No es cierto No me da nada Sigue sin darme nada Y luego, ¿para dónde? What? Por aquí entré, ¿no? No hay nada No hay nada Estoy dando vueltas y círculos Tal vez no Por aquí Pichis piedra ya déjame Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tendré, ay, ay Qué caray Ah, chis, ¿por qué dejaron de caer piedras? Y ya estoy hasta acá arriba. Ok, ¿qué hay? Creo que nada. ¿Y este qué? Ah, aquí me teletransporto al mundo de la oscuridad. Ah, no manches, no me acordaba. Creo que necesitas una perla para que el momento de transportarte a este mundo de la oscuridad, pues no te conviertas en conejo. Ah, está. La perla de la luna. De la torre de Hera. Necesito eso. Pero aquí, con el espejito que me dio el viejito, puedo regresar al mundo de la luz. Comenzamos por acá. Comenzamos por acá. Ok, de este lado. Aparentemente nada Oh, necesito el martillo Creo que el martillo te lo dan acá en esta torre Creo, no estoy seguro Ahora sí, chavos, hasta aquí voy a dejar Este jueguito Como estamos viendo Yo creo que posiblemente mañana ya tengo más tiempo para hacer videos Muchas gracias por ver esto, chavos